Hola amigos de youtube yo soy LimonTouch y el día de hoy les voy a enseñar a eliminar este tipo de virus de su dispositivo iOS bueno lo primero que debemos hacer es entrar a configuración después en mail cuentas y vamos a tener agregada una cuenta similar a esta de aquí lo que vamos a hacer es eliminarla así que la seleccionamos le damos en eliminar cuenta otra vez en eliminar cuenta y ya con eso el problema se habrá resuelto como pueden ver ya no aparece ningún evento en la aplicación de calendario la causa de este problema se debe por entrar a páginas con mucha publicidad y por ende es que este tipo de virus entra con mayor facilidad y bueno amigos esto ha sido todo por hoy si te gustó el vídeo dale me gusta y si puedes suscríbete si tienes alguna duda o pregunta házmela saber acá abajo en los comentarios y yo con gusto te responderé bueno nos vemos en la próxima gracias